El activismo no es simplemente un mal de nuestra época, es un mal de siempre. Hoy Jesús le dice, Marta, Marta, te afanas en muchas cosas y una sola es importante. Nos puede decir Adolfo, Adolfo, José, José, etcétera, etcétera, etcétera. Te afanas en muchas cosas y una sola es importante. Analicemos qué tanto tiempo dedicamos a hacer cosas y qué tanto tiempo dedicamos a construir nuestro corazón, a llenarlo de Dios. Jesús nos invita hoy a dedicarnos a lo más importante, a la oración, a dedicarnos a cultivar esa relación personal entre él y yo, a dedicarnos a fin de cuentas a transformar nuestro corazón en un corazón semejante al suyo. La oración no es fácil, la oración es una lucha, pero es el único camino para poder vivir llenos de amor y es la única manera de dirigir nuestro corazón hacia el cielo. No tengas miedo de orar cada vez más, no tengas miedo de comprometerte cada vez más en tu vida de oración porque a través de ella Dios habitará en tu corazón y te dará todo aquello que falta para poder llegar al cielo y vivir el cielo ya en esta tierra. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.